Mi nombre es Isabel Novoa, soy presidenta ejecutiva del consorcio Nobis. Estoy en Esai Business School, que está inaugurando un aula muy especial porque lleva el nombre de mi padre, un empresario que amó a su país y que convirtió al Ecuador en el primer exportador de bananos del mundo. Estoy aquí en Esai, que es hecha para futuros empresarios y futuros hombres de negocios y me siento muy orgulloso por haberle puesto a esta aula el nombre Luis Anovoa Naranjo, un gran señor, un gran empresario, un gran padre. ¡Gracias!